... Buenos días, sesión pública, vamos a dar comienzo a esta convocatoria extraordinaria y urgente de este pleno. Como bien saben, se trata de este último pleno de aprobar la modificación del contrato de ejecución del edificio de aparcamientos en Arguineguín. Por tanto, está más que justificada la urgencia para continuar con el trámite del propio expediente. Doña Isabel. Buenos días. Esta es la tercera vez que ustedes traen por vía extraordinaria y urgente el expediente del aparcamiento de pago que quieren construir en Arguineguín. Y lo hacen sin ninguna justificación. En el pleno pasado, la excusa fue que dos de los concejales del Gobierno tenían que salir de viaje a Londres. Y yo que pensaba que la urgencia de este expediente era que los vecinos de Mogán tendrían que pagar de su bolsillo los 1,5 millones de euros por incumplir los plazos ahora final de año. Es evidente que solo es urgente para ustedes construir un aparcamiento de pago en Arguineguín, porque para el resto de vecinos no lo es. Este expediente no es urgente. Lo urgente es que ustedes, que todos los miembros de un Gobierno que sostiene a Onalia Bueno en la Alcaldía, defiendan el interés general y llevan prácticamente casi cuatro años sin hacerlo. Lo que es urgente es que los concejales de SIUCA y del PSOE hagan lo que reclamaban cuando estaban en la oposición, que no era otra cosa que rechazar los asuntos de urgencia y los plenos extraordinarios y urgentes. Y así aparece, por ejemplo, en el acta de pleno de febrero del 2015, donde, por ejemplo, la portavoz del PSOE, Pino, afirmó que es una falta de respeto a la corporación y vecinos porque llegan, como siempre, tarde y mal y se saltan el procedimiento. Por su parte, el portavoz de SIUCA, Menzein, decía que el uso de la urgencia era una descortesía a la corporación y a los vecinos, lo mismo que están haciendo ellos ahora, como muchas otras cosas que antes les parecía muy mal y que ahora practican prácticamente día sí y otro también. La verdadera urgencia para ustedes era aprovechar que hoy no podían asistir todos los concejales de la oposición. Lo urgente es que actúen en defensa de los principios y valores democráticos y que cumplan con sus promesas electorales, esas que decían que los plenos se celebrarían en horarios que iban a facilitar la participación de los vecinos en horario de tarde, porque están conduciendo a este municipio y a todos sus vecinos, desgraciadamente, a la bancarrota. Desde Nueva Canaria vamos a votar en contra de la urgencia porque rechazamos la construcción de un aparcamiento de pago y porque entendemos que este expediente es contrario a la nueva ley de contrato, es contrario a la defensa del interés general y porque los vecinos de este municipio tienen otras prioridades que, desde luego, este Gobierno no está atendiendo. Muy bien, doña Pino, ¿algo de decir? Buenos días, nada que manifestar. Don Michael. Sí, buenos días. De ninguna manera el Partido Popular va a votar a favor de la urgencia de una sesión que se ha convocado de ayer para hoy, obrando de nuevo con mala fe, con la mala fe tal y como ya obraron convocando el pleno del pasado sábado 5 de noviembre. Es esta una convocatoria que ni siquiera respeta lo que en ella se establece, y lo digo porque convocan el pleno antes de poner a disposición de la oposición el correspondiente expediente en la plataforma digital, algo que tampoco nos sorprende y que evidencia una vez más la censura y el oscurantismo que ustedes emplean para obstaculizar los derechos de los concejales de la oposición. Tenemos claro que no procede la urgencia en un asunto que la alcaldesa está en este asunto, que ha estado encharcado desde el minuto uno y en el que usted sola, alcaldesa, se embarcó y que ya no solo se ha topado con el rechazo del resto de formaciones políticas, sino con el rechazo de los propios vecinos. Desde el Partido Popular anunciamos nuestro voto en contra de la urgencia. Bueno, don Michael, si usted hubiera venido al anterior pleno, donde se aprobó y estaba colgado el expediente, lo único que es este pleno es el trámite final de lo que va a ser la aprobación de la modificación del parking. Ya le digo, si usted hubiera venido al anterior pleno, como otros compañeros del Partido Popular, pues hubieran estudiado bien el expediente y a lo mejor lo que está diciendo ahora se desdice del mismo. Vamos a someter a votación la urgencia. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien, vamos al siguiente punto, al punto, perdona, propuesta para la aprobación de la modificación del contrato de ejecución de la obra de edificio de aparcamientos de Arguineguín, término municipal del Mogán, expediente 16 OBR 43, por un importe total incluyendo la baja y el IJIT, el 0%, que asciende a la cantidad de 10.282.870,59, que supone un incremento sobre el presupuesto adjudicado de 3,3 con 12.962,61 euros, que equivale a un aumento del 47,53 por ciento sobre el presupuesto adjudicado y adjudicarlo a la entidad OPLER OBRAS Proyectos SLU con el SIF-X, con un incremento de ocho meses en el plazo de ejecución, resultando un plazo total de ejecución de 32 meses. Leo la propuesta. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por el redactor del proyecto por los motivos expuestos, dando por precluido el trámite de audiencia y desestimando su solicitud de ampliación del plazo. Segundo, aprobar el expediente de modificación del contrato de ejecución de la obra denominada edificio de aparcamiento de Arguineguín, término municipal de Mogam, referencia 16 OBR43, adjudicado por un importe sin IJIC de 6.969.907 euros, con 98 céntimos, correspondiéndole un IJIC del 0 por ciento a la entidad OPLER OBRAS y PROyectos SLU, atendiendo los informes abrantes en el expediente. Tercero, aprobar la modificación del contrato de ejecución de la obra edificio de aparcamiento en Arguineguín, término municipal de Mogam, referencia 16 OBR43, por un importe total incluyendo la baja y el IJIC 0 por ciento, que asciende a la cantidad de 10.282.870,59 euros, que supone un incremento sobre el presupuesto adjudicado de 3.312.962,61 euros, que equivale a un aumento del 47,53 por ciento sobre el presupuesto adjudicado y adjudicarlo a la entidad OPLER OBRAS y PROyectos SLU con CIF B6299.7598, con un incremento de ocho meses en el plazo de ejecución, resultando un plazo total de ejecución de 32 meses. Cuarto, requerir al adjudicatario del contrato la entidad mercantil OPLER OBRAS y PROyectos SLU, al objeto de que proceda al reajuste de la garantía definitiva depositada, correspondiente al cinco por ciento del incremento, por importe de 165.648,13 euros, así como la firma del correspondiente contrato administrativo, en un plazo máximo de quince días hábiles, siguientes a aquel en que reciba la notificación. Quinto, notificar el acuerdo, que en su caso se adopte al interesado, a la dirección facultativa y a las unidades administrativas de OBRAS PÚBLICAS, intervención y contratación de este ayuntamiento, a los efectos oportunos. Sexto, publicar la modificación acordada en el perfil del contratante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la Ley de Contratos del Sector Público. Muy bien, doña Isabel. Como la alcaldesa de Mogán recuerda en cada pleno, la portavoz que les habla lleva mucho tiempo en la oposición y, desde este punto de vista, las cosas se ven de otra manera. Por lo menos los que venimos a defender el interés general, así lo hacemos. La experiencia acumulada puede permitirme afirmar que nunca tuve delante a un Gobierno tan mediocre y respetuoso con los vecinos y perretoso que fuera capaz de insistir y persistir en algo que es a todas luces uno de los mayores errores jamás cometidos por un alcalde en Mogán, por una simple cuestión de vanidad, soberbia y prepotencia que le impide rectificar y reconocer que se ha equivocado. Haciendo un breve recorrido por el contenido de este expediente, quiero detenerme en una cuestión que nos parece fundamental. En el expediente aparece un informe del arquitecto jurista que decide que la ley de aplicación es la nueva ley de contrato. También aparece una petición de informe del Departamento de Contratación, firmada por Manuel Leandro Marrero, en la que solicita que se le indique qué legislación es de aplicación. Esta petición es anterior a la propuesta de inicio del modificado y carece de respuesta. Es en el Pleno pasado, del 3 de noviembre, hace diez días, cuando el secretario aclara que la ley de aplicación es la actual ley de contrato y lo dice después de que se haya optado por iniciar la modificación del contrato utilizando la vía del artículo 205. Es decir, ustedes decidieron que la vía para modificar el contrato era la del artículo 205 porque un arquitecto lo propuso y es después, en el Pleno del 3 de noviembre, cuando el secretario afirma que la ley de aplicación es esa. Para Nueva Canaria, la clave de todo esto de despropósito son los informes del secretario del Departamento de Contratación. En el informe que se incluye en este expediente debemos hacer referencia a dos cuestiones. Por un lado, al redactor del proyecto y a la empresa adjudicataria. Según consta en el expediente y en el informe del secretario, el redactor deja aclara varias cuestiones muy importantes, como vienen aquí, que no puede dar efectivo cumplimiento al trámite de audiencia porque no se le ha entregado el proyecto modificado obstaculizando el trámite de audiencia, que solicita una ampliación del plazo porque tenía previsto un viaje y lo más importante afirma que hay otras opciones que den respuesta al problema planteado, más favorables para el interés público y de contenido económico prácticamente nulo. Después de esto, el Gobierno de Analia Bueno no muestra el más mínimo interés por saber cómo pueden solventarse los problemas que su incompetencia ha generado y ahorrarle a los vecinos de Mogán más de 3 millones de euros. Si ustedes hubieran tenido voluntad por favorecer el trámite de audiencia por conocer otras propuestas más económicas, no se habría concedido el plazo mínimo que determina la ley. Además, si estuvieran preocupados por gestionar adecuadamente el dinero público, habrían convocado un pleno para ampliar dicho plazo y defender los intereses de los vecinos de Mogán, porque lo que dice el redactor del proyecto es que esto se puede solucionar prácticamente a coste cero. Ustedes no quieren escuchar al redactor del proyecto, ustedes no defienden el interés de los vecinos, a ustedes no les duele el dinero de Mogán, porque en caso contrario habrían escuchado al redactor del proyecto y habrían buscado otras soluciones mejores para Mogán. Espero que esta falta de interés no se deba a las prácticas con las que la Fiscalía Anticorrupción y publicadas en el mundo relacionan a la empresa adjudicataria del aparcamiento, que por supuesto ha aceptado sin rechistar y aplaudiendo con las orejas esta millonaria modificación del contrato. Pero la cosa no queda ahí. Esto que ustedes están haciendo hoy aquí es mucho más grave porque en el día de ayer el redactor del proyecto presentó ante el registro un escrito, un escrito este, en el que deja claro lo siguiente. Que los técnicos municipales nunca informaron de la existencia de otros servicios afectados. Que no se les permitió el acceso al Instituto de Arguineguín para el estudio geotécnico y corrige los datos y las mediciones que ustedes han incluido en el modificado de los 10 millones de euros. Además, pone de manifiesto que cuando se redactó el proyecto, el Ayuntamiento rechazó micropilotar y reducir el tamaño del aparcamiento. E incluye en su propuesta de solucionar el problema por batache, mucho más económico y con el mismo resultado. Ante estos datos, lo mejor para defender el interés general es dejar el asunto sobre la mesa, estudiar la propuesta del proyectista y tomar la mejor decisión para Mogán. No para ustedes ni para sus intereses partidistas. Desde Nueva Canarias creemos que el interventor camina en ese sentido. Pues deja claro en su informe que hay que hacer una nueva memoria justificativa del coste de servicio, evaluando su rentabilidad económica y recuperación de la inversión, a los efectos de evaluar si el aparcamiento de pago de los más de 10 millones de euros perjudica. Se le ha acabado su turno, doña Isabel. Doña Pino. Sí. Desde el Partido Socialista de Mogán estamos a favor de dotar de aparcamientos al guineguín, pero no de hacerlo a cualquier precio ni de cualquier forma. Hemos apoyado la construcción de este aparcamiento entendiendo la necesidad de esta obra para dinamizar la economía y mejorar la vida de los vecinos y vecinas de la zona. Sin embargo, teniendo en cuenta el cambio que se ha producido en la tramitación de este expediente, vamos a votar en contra de la modificación del contrato de ejecución de esta obra porque consideramos que es perjudicial y pone en riesgo a este ayuntamiento. La modificación de este contrato genera inseguridad jurídica a esta Administración, considerando que el expediente se inició con una ley de contratos y finalizó con otra. Este cambio normativo plantea discrepancias sobre cuál de estas leyes hay que aplicar para la modificación, ya que varía considerablemente el porcentaje permitido para el modificado, teniendo en cuenta que en la ley anterior sólo se podía modificar hasta un 10% y con la nueva ley se permite hasta el 50% del contrato. Teniendo en cuenta que la modificación planteada supone un 47,53% del contrato inicial, se estaría muy por encima del 10% que permite la ley anterior y se estaría llevando al límite de lo permitido por la nueva ley, lo que supone un grave riesgo para esta Administración, ya que no se podría hacer frente a ningún imprevisto que pueda surgir durante la ejecución de la obra y que, considerando que el plazo de ejecución será de 32 meses, casi tres años, es más que probable que nos veamos obligados a resolver el contrato en el futuro, causando un daño aún mayor a este ayuntamiento. Por otro lado, en cuanto a la inseguridad de las viviendas y edificios colindantes durante la ejecución de la obra y la advertencia recogida en el informe técnico sobre posible peligro para las edificaciones y las personas y que propone la construcción de un muro de contención de micropilotes, consideramos que habría que replantear la obra en otras condiciones o buscar otras alternativas que no pongan en peligro la seguridad de las viviendas y de los edificios colindantes. Por lo que proponemos que se realice un estudio sobre la viabilidad de ejecutar la obra en otras parcelas o la posibilidad de reducir la superficie a construir en esta parcela, alejando el aparcamiento de las edificaciones más cercanas para evitar cualquier peligro que se pueda ocasionar. La aprobación de este modificado genera, además, inseguridad económica y puede ocasionar un grave daño a las arcas municipales, ya que se incrementa en 3,4 millones de euros sobre el precio de adjudicación, por lo que tendremos que pagar 10,4 millones de euros en lugar de los 7 millones de euros por los que se adjudicó la obra inicialmente. Este incremento que se asume con fondos municipales hace que este ayuntamiento tenga que aportar 5,4 millones de euros frente a los 2 millones iniciales, lo que podría poner en peligro la situación económica y la estabilidad financiera de esta Administración durante los próximos años. Por otro lado, en cuanto a la sostenibilidad de la inversión y teniendo en cuenta el estudio económico aprobado en este Pleno, habría que reconsiderar las cifras aprobadas, por lo que cambiaría el escenario económico de la obra, tal y como recogen las observaciones que plantea en su informe el señor interventor, que dice textualmente, no obstante, entendiendo la urgencia de la modificación del contrato, no debo dejar de emitir observación acerca de la necesidad de proceder para descartar riesgos de inversiones financieramente insostenibles a la valoración de la viabilidad del servicio de aparcamiento con el nuevo precio del contrato, conforme al capítulo 2 del título 6º del texto refundido y las disposiciones vigentes en materia de régimen local, al Reglamento de Servicios de Corporaciones Locales de 1955 y al artículo 85 de la Ley de Bases de Régimen Local, lo que requerirá memoria justificativa del coste del servicio, evaluando la rentabilidad económica y la recuperación de la inversión, incluida la inversión derivada de la modificación del contrato. A la señora Pino se le acaba su turno. Muy bien, don Michael. Sí, ya lo decía usted, señora alcaldesa, en el pleno de octubre, que este expediente del aparcamiento de pago de Arguineguín se tendría que traer muchas veces más a esta mesa, y lo decía con conocimiento de causa. En ese pleno del pasado 25 de octubre venía usted aquí a decirle a Lopecino Temoban que había que sumar 1,2 millones de euros a los 7 millones iniciales que iba a costar este aparcamiento de pago. En ese momento su capricho pasaba de costar 7 millones a 8,2 millones de euros. No menos cierto fue que la afirmación que le hicimos desde esta bancada al apuntarle que el coste definitivo de ese aparcamiento seguiría aumentando y así ha sido. En aquel momento lo anunciaban como una gran noticia, tomando por tontos a los movaneros indicando que esos 1,2 millones de euros iban destinados a la construcción de un muro para la contención de taludes junto a las edificaciones colindantes, ante la evidencia de un posible peligro para edificaciones y las personas durante la ejecución de las obras. Algo que sí, que es cierto, pero es consecuencia de su ineptitud y nula previsión. Pero es que la broma, la broma no acaba aquí y por ello reitero nuestras afirmaciones de que el coste seguiría aumentando, como así fue. Convocaron un nuevo pleno extraordinario, es el que usted me habla, señora alcaldesa, y urgente el pasado sábado 3 de noviembre a las 8 de la mañana, siendo conocedores, al igual que hoy, que algunos concejales de esta bancada se encontraban de viaje para proponer un incremento sobre el presupuesto adjudicado de más de 3,3 millones de euros, que equivale a un aumento, como ya decía, doña Pino, del 47,53% sobre el presupuesto adjudicado. Es decir, rozan ustedes el 50% más sobre el coste inicial, lo que sin duda es para tirarse las manos a la cabeza. Hoy nos traen de nuevo a este pleno y aunque a usted no le guste, señora alcaldesa, para contarle a todos los moganeros que es su capricho de construir un aparcamiento de pago, tendrá un coste superior a los 10,2 millones de euros. Y que ese incremento del que ustedes no tuvieron previsión alguna, esos 3,3 millones, se costearán a costa de los bolsillos de los vecinos. Y lo hace también teniendo en cuenta y siendo conocedora de que usted tiene que sacar este asunto adelante, le cueste lo que le cueste, y evitando que el resto de la oposición pueda asistir a estos plenos. Ese es el verdadero propósito de este pleno. Los vecinos de Mogán ya están cansados de escuchar sus excusas y ante esta nueva chapuza no podía ser otra que evitar responsabilidades. Y en este caso, culpaban ya al redactor del proyecto, derivando y obviando la supervisión del proyecto por parte de este ayuntamiento que usted preside, alcaldesa, porque usted no solo está para lo bueno, ya se lo dije en el otro pleno, para posar en la foto, sino también para asumir responsabilidades como este caso. Un perjuicio que se suma al protagonizado también con la guardería de Arguineín, que también se lo tuve que recordar en el pasado pleno. Ya lo advirtió el anterior interventor, que como saben, salió huyendo de Mogán, como tantos otros funcionarios, que los sobrecostes de la obra serían asumidos con cargo al presupuesto municipal. Por lo tanto, serán los vecinos de Mogán los que pagarán con sus impuestos estos nuevos errores del grupo de gobierno Siuca Pesó, porque usted también inició este expediente, doña Pino. Pero no hace falta que nos conteste, señora alcaldesa, ya sabemos, su respuesta al dinero, como ya nos ha dicho varias veces, está para gastarlo. Esa es su manera de gestionar lo público. Y permítame que se lo recuerde pleno tras pleno, que es donde únicamente tenemos pos, ya que desde hace más de un año no nos permite acudir a la radiotelevisión pública de Mogán, la que pagan todos los impuestos, todos los moganeros con sus impuestos, y a la que nosotros, como representantes políticos, tenemos derecho a acudir. Y si lo advirtió el anterior interventor, el actual interventor también emite observación al respecto acerca de esa necesidad de proceder para descartar riesgos de inversiones financieras insostenibles a la valoración de la viabilidad del servicio de aparcamiento con el nuevo precio del contrato. Es decir, al nuevo interventor esta obra también le plantea dudas sobre su sostenimiento. Miren, una vez más, el Partido Popular quiere dejar claro que no nos oponemos a la construcción de zonas de aparcamiento en Arguineguín. Estamos de acuerdo, pero sí rechazamos la sustitución de los aparcamientos gratuitos existentes para la construcción de un aparcamiento de pago. Existen alternativas que compatibilizan la no destrucción de esos necesarios 200 aparcamientos gratuitos con la construcción de bolsas de aparcamientos en otras zonas. Y con esta obra usted propiciará que los vecinos, como ya le hemos dicho, paguen tres veces esta inversión por construirlo, por mantenerlo y por usarlo. Y es que verdaderamente este aparcamiento permitirá ofrecer 280 nuevas plazas, porque las otras 200 ya existen y son gratuitas. Y finalizo diciéndole que este expediente es el más claro reflejo de que usted, señora alcaldesa, es perjudicial para los intereses generales de los moganeros. Y con todo mi respeto se lo vuelvo a decir nuevamente. Es usted una incompetente para seguir sentada en ese sillón y llevando las riendas de este municipio. Pero de eso se lo digo bien. En la totalidad nunca acuden a los plenos. Y eso se lo tienen que decir ustedes a su votante. El por qué no acuden en la totalidad de los plenos los miembros del Partido Popular. Eso en primer lugar. En segundo lugar, perjudicial, que en esta alcaldesa es perjudicial para los intereses de los moganeros. Mire, este modificado se trae porque los técnicos municipales acreditan que el proyecto tiene deficiencia y para garantizar la seguridad, y ya lo hemos dicho, lo que pasa usted no vino al anterior pleno, para garantizar la seguridad de las viviendas y de los edificios colindantes había que cambiar el proyecto. Y lo hemos dicho desde un principio. Este incremento en lo que es el parking de Arguinín con la plaza pública es para garantizar la estabilidad de las viviendas y los edificios públicos. Y si el coste es sobre 10 millones de euros, el ayuntamiento los va a poner sin tener que quebrar, de acuerdo a don Michael, la seguridad financiera de este ayuntamiento. Lo triste de todo esto, y que hay que recordarle a los vecinos, es que este grupo de gobierno ha pagado 10 millones de euros con los intereses de demora de las dos parcelas del cementerio, de la expropiación que supuso, para nada, para tener el cementerio más caro de España. ¿Me escuchó, don Michael? Para tener el cementerio más caro de España, que lo único que nos permite va a ser ampliar el cementerio. Esos sí son 10 millones de euros tirados a la basura. Y sobre todo, esos 10 millones de euros han supuesto ese incremento con intereses de demora, precisamente porque el señor que estaba sentado aquí, por su empecinamiento con la familia, no lo pagó con anterioridad. Y eso lo dijo él aquí, en este pleno, sentado donde yo estaba aquí, donde ahora mismo estoy yo. Por tanto, no me venga usted a mí a dar lecciones de cómo hacer una mejor gestión, cuando usted y su grupo de gobierno, algunos miembros que lo componen hoy, que están ahora en la bancada de la oposición, entre otras de las cosas que nos han dejado, son esos 10 millones de euros que hemos tenido que pagar a este grupo de gobierno, junto con los intereses de demora. Así que lecciones de gestión las justas, don Michael. Y si no, para muestra un botón, que seguimos con la Casa de la Cultura paralizada y tuvimos que devolver un precioso dinero, ya que ustedes no pudieron justificar, y así muchísimas cosas más. Doña Isabel, ¿qué decirle a usted? Mire, como siempre, usted, pues, el insulto constante y sonante hacia este grupo de gobierno en relación a que somos incompetentes, un gobierno mediocre que, por lo visto, superamos al anterior gobierno del Partido Popular en lo que lleva usted los años, tantos años que lleva usted la oposición, que no hablamos por el interés general, etcétera. Lo mismo le dije cuando trajimos una modificación presupuestaria que también nos insultó de aquella manera, con los calificativos a los que nos tiene acostumbrados, usted hacia el grupo de gobierno, en relación a unos pagos que teníamos que hacer a proveedores, ¿no? Y nosotros le dijimos que los insultos que usted nos daba a nosotros lo hacíamos extensible también a la alcaldesa de Telde, porque precisamente en todos los plenos lleva modificaciones presupuestarias para pagar a proveedores. Pero es que le voy a poner otro ejemplo de otro municipio donde gobierna Nueva Canaria y que precisamente a día de hoy el presidente del Cabildo estuvo gobernando durante muchos años en este municipio, que es el Mercado Agrícola. ¿Le suena? Mire. El Mercado Agrícola se adjudicó, el DAUIME, se adjudicó en el 2014 por 3,8 millones de euros. 3,8 millones de euros. Se resolvió ese expediente. Los técnicos municipales, leo textualmente, trabajan en la corrección del proyecto original, que hizo mismamente los técnicos municipales del propio ayuntamiento. La primera fase se licitó con 3,8 millones de euros. Ese expediente se resolvió. ¿Sabes por cuánto se adjudicó la modificación del proyecto que hizo los propios técnicos municipales a día de hoy? Por 5,2 millones de euros. 9 millones de euros le ha costado a los vecinos de AWIME el proyecto del Mercado Agrícola. Es decir, que el señor Oscar también es un incompetente. Y no vela por el interés general. Y el interventor firma como que se tiene que llevar a cabo ese gasto por interés general y para continuar la obra que lleva parada más de una década. Por tanto, doña Isabel, antes de venir aquí a decir lo que dices, siempre por esa boca, creo que se tienen que estudiar mejor los temas para hacer comparativas. Y usted dirá, es que yo solo soy concejal de MOAMP para lo que le interesa. Porque cuando no, nos compara con otros municipios para lo que usted le interesa. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a doña Isabel en su segundo turno. Me resulta extraño que no se haya ceñido a la cuestión, sobre todo ella, que siempre se lo dice a los demás. Volviendo al expediente del aparcamiento de pago y al municipio de MOAMP, porque el resto, como se suele decir, mal de mucho, consuelo de tonto. Dejarle claro a la alcaldesa que, si tanto le duele el dinero público, pida responsabilidad patrimonial por el cementerio más caro de España, según ella. Pero es que no solo vamos a tener el cementerio más caro de España. Es que, gracias a Onalia Bueno, vamos a tener el agujero más caro del planeta. Por tanto, que pida responsabilidad patrimonial, que es lo que tiene que hacer. Que si no lo hace ella, no faltará quien lo haga. Y, con respecto a la seguridad de las viviendas, aquí está el acta de replanteo que se firmó el 23 de agosto. Una semana antes de que Onalia Bueno y Pino González fueran a colocar la primera piedra al aparcamiento. Porque da la sensación, escuchando a doña Pino, que está en el confesionario, pero le faltó tiempo para ir a colocar la primera piedra, como se suele decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Y aquí lo dejaba claro el acta del 23 de agosto, que en el momento de la licitación ya advertía la empresa de la falta de seguridad a las viviendas. Y a la semana siguiente fueron corriendo allí a colocar y a hacerse la foto y a colocar la primera piedra. Decía que otra razón más para expedir que el expediente se quedara sobre la mesa hasta que se redacte la memoria que propone el interventor, donde deja claro que hay que hacer una nueva memoria justificativa evaluando su rentabilidad económica, el coste del servicio y la recuperación de la inversión, a los efectos de si ese aparcamiento de los 10 millones de euros perjudica o no la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento. Ahora que parece que están muy preocupados los del PSOE, pero que fueron corriendo a dar la aprobación en el pleno del 29 de agosto del 2017, y justificándolo, además. Entendemos que los concejales votan en contra de esta propuesta a los del PSOE, que eleva esta construcción a las plazas a más de 21.000 euros, ni en Mesa y López, pero, sin embargo, hemos llegado a esta situación gracias al apoyo cómplice que ellos le han dado a Analia. Bueno, ustedes han votado a favor, se han abstenido, han votado en contra, pero no han hecho nada de su condición de llave de gobierno para defender los intereses de los vecinos de Mogán. Convocó el pleno hace 10 días extraordinario y urgente, cuando lo mejor para los intereses era resolver este contrato. Ustedes fueron corriendo a sacarse la foto pala en mano, poner la primera piedra de este caro y inútil error. Son los corresponsables de este despilfarro de dinero público. Ustedes llegan tarde y lo hacen como aquellos que llegan con la manguera a apagar un fuego que ya lo ha quemado todo. Y lo triste es que votan en contra, no porque quieran parar este millonario monumento a la chapuza, sino porque quieren protegerse de cualquier problema judicial. Lo hacen por ustedes mismos y no por los vecinos de Mogán. Si de verdad están en desacuerdo, si de verdad quieren defender al interés general, abandonen al gobierno y demuestren que están dispuestos a rectificar. Claro, claro, ¿cómo no se va a reír Pino? Va a soltar el sueldito. De lo contrario, la mancha que tienen por ser consentidores y cooperadores necesarios de los desastres de Donalia Bueno no se va a poder limpiar, pues han contribuido con demasiada complacencia a que en Mogán solo se haga lo que... Se ha acabado su turno, doña Isabel. Muchísimas gracias. Doña Pino. Como no podía ser de otra forma, doña Isabel, su enemiga pública soy yo. No es el aparcamiento de Arguineguín. Es evidente que su enemiga pública soy yo. Pero bueno, a mí no me va a distraer porque yo estoy dándole explicaciones a los vecinos y no le tengo que dar cuenta a ustedes del sentido de mi voto, sino a los vecinos y vecinas de Mogán, que es a quien represento, por suerte. Y no a usted. Cuando usted gestione su partido, decida su voto. En mi partido lo decidimos nosotros. Como decía en la anterior intervención, y teniendo en cuenta el informe del señor interventor, en cuanto a las observaciones que plantea, dice textualmente, no debo dejar de emitir observación acerca de la necesidad de proceder para descartar riesgos de inversiones financieramente insostenibles a valoración de la viabilidad del servicio para descartar riesgos de inversiones, perdón, al servicio de aparcamientos con el nuevo precio del contrato, lo que requerirá memoria justificativa del coste del servicio, evaluando la rentabilidad económica y la recuperación de la inversión, a efectos de poder evaluar si con el inicio de las obras de construcción de los aparcamientos y la ulterior prestación del servicio, pudiera la hacienda municipal continuar en la senda de cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria o sostenibilidad financiera. Por eso, por lo tanto, teniendo en cuenta la inseguridad jurídica, técnica y económica que la aprobación de la modificación del contrato de la obra de aparcamientos de Arguineguín produce a este ayuntamiento y el daño que esto podría ocasionar a Mogán, desde el Partido Socialista vamos a votar en contra. Y yo creo que, como cualquier persona, también cualquier partido político, tiene derecho a cambiar de opinión si cambian las circunstancias. Las circunstancias al principio eran unas, el coste era otro, los riesgos eran menos, pero es evidente, como hemos explicado en dos ocasiones en este salón de pleno, que el escenario ha cambiado para este municipio. Y siendo consecuentes con los cambios que se han producido en la tramitación de este expediente, hemos cambiado de criterio. Pero eso no quita que, desde luego, apoyemos que se construyan aparcamientos en Arguineguín porque creemos que son necesarios, pero entendemos que esta no es la solución para ese problema. Gracias. Bien, doña Pino, don Michael. Sí, afortunadamente usted ya tiene experiencia, doña Pino, en cambiar de opinión, ya lo ha demostrado. Con esta obra ustedes han querido engañar a los vecinos de Mogán desde el minuto uno. Miren, tras el rellazo vecinal que ha provocado esta obra, han comenzado a mentir y lo han hecho porque ustedes mismos saben que esta obra no verá la luz o al menos no serán ustedes los que tengan que asumir responsabilidades porque para la finalización de la misma, si es que continúa esta obra, ustedes ya estarán en la bancada que dominan perfectamente y que no es otra que la bancada de la oposición. Mintieron con las tarifas, mintieron con las infraestructuras que se reflejaban en el proyecto y ahora nos mienten con el coste de esta obra faraónica pasando de 7 millones iniciales a más de 10,2 millones de euros que de momento ya se plantean como coste de la obra. Y mire, señora alcaldesa, ahorrese aludir a los posibles errores cometidos por el Partido Popular en el pasado. Usted está aquí porque se consideraba a sí misma como la salvadora de este municipio, una número uno, como usted misma se autodefine y lo que está demostrando es su incompetencia, que su incompetencia es la mejor carta de presentación. No venga a confundir a los vecinos ahora, como hizo en el otro pleno, con las sentencias que debe afrontar este ayuntamiento por expropiaciones, como suele hacer. Diga usted la verdad, diga que también esas sentencias provienen de la aplicación de normas sucederias que se aprobaron en el año 87 y de las que probablemente usted tenga que pedirle explicaciones a un familiar directo suyo que ostentó cargo público en este ayuntamiento y que muchas explicaciones le tiene que dar también a los moganeros. Qué curioso que ahora, doña Nalia, le duelan a ustedes los millones que hay que pagar por el cementerio, por los terrenos y por esa sentencia, cuando usted abanderó el pago de esos terrenos a los propietarios de los mismos, cuando se encontraba la oposición. Ahora mantiene también otra opinión. Que sepan los vecinos de Mogán que con esos 10,2 millones de euros serían más que suficientes para construir más de 120 viviendas de protección oficial en nuestro municipio. Ahora me dirá que también las construirá y yo le digo que no lo podrá hacer porque no tiene ni dinero ni suelo disponible a día de hoy a pesar de sus vídeos en redes sociales creando falsas ilusiones a los más necesitados. O mire, ya puestos a emplear esos 10,2 millones de euros en verdaderos programas de empleo efectivos y duraderos en el tiempo y no efímeros, como la batería de planes de empleo que sacan ahora en periodo electoral para callar boca durante seis meses, porque eso es lo que ustedes le ofrecen a los desempleados y necesitados de este municipio, empleo temporal y efímero. Los trabajos fijos y estables ya sabemos para quién son. Lo sabemos nosotros y lo saben los moganeros. Contra viento y marea, contra el resto de formaciones políticas, contra la voluntad de los vecinos de Mogán, sin consenso de ningún tipo, ustedes se han caprichado en llevar a cabo esta obra que le pasará factura a los moganeros probablemente con una buena subida de impuestos, pero su arrogancia y su prepotencia le van a impedir dar marcha atrás. Mogán no se merece estos gestores como usted y a usted, doña Pino, don Artemis, que han sido partícipes de tantos atropellos en esta legislatura. Les pido que no aprovechen supervisible voto en contra como herramienta para lavar su deteriorada imagen a seis meses de las elecciones y les pido que sean consecuentes con todas las decisiones que se sigan tomando al respecto de esta obra. Se le ha acabado su turno, don Michael. Como me dice usted, señores, a la cuestión. No le he interrumpido, para que se señore a la cuestión. Vamos a tener que contratar al grupo de gobierno, al COACH, para que nos ayude también a estar motivados para llevar a cabo estos plenos. Bueno, muy bien, don Michael. Espero que sea usted el candidato del Partido Popular. Me encantaría, porque está muy motivado con estos cursos que están recibiendo. Mire, engañar a los vecinos, lo más mínimo, cuando usted dice en relación a engañar a los vecinos de Mogán, no serán ustedes los que estarán el próximo año aquí, mintieron con las tarifas, salvadora del municipio, sentencias a las cuales un familiar mío, pues bueno, estuvo en órganos de gobierno en años anteriores, viviendas de protección oficial con falsas ilusiones, empleo temporal. Es decir, con todo esto, al final nos termina dando la razón. Es decir, empleo temporal, pues bueno, debe ser que, como nos sigue muy bien en las redes sociales, debe saber el trabajo que se está realizando desde el principio de legislatura, con la formación en los planes de empleo y los programas de formación en alternancia, que por primera vez en la historia formamos a los vecinos y nos preocupamos en formar a los vecinos, señor Michael, para incorporarnos al mercado laboral. Tenemos las estadísticas y los datos, los cuales le emplazo cuando usted quiera, para que los compruebe, las inserciones laborales y el interés que ha prestado este grupo de gobierno, desde que somos grupo de gobierno y trabajamos con los desempleados en este municipio. Otra cosa, que usted en este pre-meeting que se está preparando para las próximas elecciones, pues tenga que arrojar esto. Mire, no hay mayor incompetente que el que no lo quiera ver. Y usted es un incompetente, ya que me ha dicho que soy un incompetente, por la sencilla razón que, y pongo este ejemplo, encargó dos proyectos, dos proyectos, que eran las escuelas artísticas y la biblioteca, en la cuña de tierra al lado de servicios sociales, cuando a día de hoy ese suelo es para construir viviendas sociales. ¿Usted podía haber construido viviendas sociales en esta parcela? Cuando era grupo de gobierno, don Michael, y me está diciendo usted a mí que yo estoy prometiendo algo, que lo vamos a hacer y que ustedes no fueron capaces de hacerlo. Mire, usted, se lo he dicho en otras ocasiones, se tiene que preparar muchísimo mejor, muchísimo mejor, no le ha valido los cuatro años en el gobierno, tendrá que estar otros cuatro años en la oposición para hacer mejor oposición, para después dar el salto, en algún momento, en cualquier momento, aquí a lo que es la bancada del grupo de gobierno, porque está muy lejos de poder sentarse aquí, don Michael. De verdad, coja este consejo. Que la oposición curte mucho, pero curte mucho si se trabaja, como hacíamos este grupo de gobierno. Usted no lo hace. ¿De acuerdo? No me interrumpa, señor Michael, que ahí es donde usted se pone nervioso. En relación al parking, y con esto termino. Mire, nosotros, cuando nos equivocamos, pedimos disculpas. ¿De acuerdo? Siempre pedimos disculpas. Y esta alcaldesa lo pide. La arrogancia, precisamente, no va conmigo, don Michael. Lo que pasa, el problema, ¿sabes cuál es? Que usted a mí no me conoce. Porque usted se ha dejado de llevar del que estuvo aquí presente. Porque usted, conmigo, nunca ha intercambiado ninguna palabra. Ahora, nunca. Usted ya me ha puesto la cruz porque soy de Siuca. Y era la contrincante de. Pero usted a mí no me conoce. Como para tener esas apreciaciones. Y doña Mari Carmen tampoco. Ni don Javier. Ni don Jeremías. Ni doña Raquel. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer ese tipo de observaciones, don Michael, hay que estar mejor preparado para venir aquí, darle un discurso, que nos vean los vecinos y vecinas de Mogán. Y ellos mismos saben juzgar quiénes son los que estamos haciendo. Un gobierno responsable con nuestros errores y nuestros aciertos y una oposición irresponsable, como es el caso de ustedes. Lecciones de gestión, las justas, don Michael, ya se lo he dicho. Y cuando quiera, volvemos a hacer la retaíla de traer las inversiones que hemos llevado a cabo este grupo de gobierno y la financiación que hemos conseguido a nivel de otras administraciones públicas, de las cuales ni siquiera ustedes gobernando en el gobierno de España las traían para Mogán con el Partido Popular. Por mi parte, nada más, con esto aprobamos, bueno, vamos a dar la aprobación, dejando, como siempre, doña Isabel solicitando que el asunto se quede sobre la mesa. Vamos a votarlo. Y con este expediente, con este último tramo del expediente, se iniciarán nuevamente las obras del parking de Arguinerín. Vamos a votar el asunto sobre dejarlo sobre la mesa, según doña Isabel. ¿Votos a favor? Dejarlo sobre la mesa. Muy bien. ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien. ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? Muy bien. Pues nada, sin más, queda aprobada la modificación del proyecto del parking de Arguinerín, que va a ser beneficioso para todos. Muchísimas gracias y se levanta la sesión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.